Este es el nuevo aplicativo que la ENH está presentando en cumplimiento al proyecto 49-10 y a los mecanismos de control que estamos llevando desde el sector de hidrocarburos. Es para cuidar nuestros recursos, ustedes saben que la prevención está garantizada, pero es una responsabilidad de todos los bolivianos cuidar nuestros hidrocarburos en el sector. Lo que es el medio público boliviano. El DSL está en 888, el precio internacional y el 370. Y aquí nuestra población va a poder ir evidenciando los precios nacionales e internacionales actualizados diariamente que se van a tener en nuestro país. Las ubicaciones de estaciones de servicio. Cuando ingrese al aplicativo, usted va a poder evidenciar que en Santa Cruz contamos con 179 estaciones de servicio, tanto de GND como de Líquidos. En La Paz con 127 estaciones de servicio. En Cochabamba con 111, en el Beni con 83, en Pando con 7, en Oruro con 34, en Pocosí con 34, en Chiquisaca con 27, Tarita 30. Un total de 582 estaciones de servicio en el territorio nacional. En ese sentido, vamos a poder verificar y determinar las acciones que se van a generar a través del cambio en estaciones de servicio a través del GPS. El protocolo de consumo. Usted puede evidenciar que va a poder ver el producto que está comercializando, el volumen acumulativo en los últimos 15 días que usted va a llevar adelante y en qué departamento se está comercializando. Este aplicativo va a facilitar al usuario el control de su consumo de los 15 días, la fecha, el departamento, el control, el volumen adquirido y la frecuencia desde cara. Esto nos va a generar una gestión de consumo y una gestión de gastos a través de este aplicativo. Y este es el corazón del aplicativo con el cual estamos presentando. Las alertas y el formulario de denuncia por nosotros. Muchas veces nuestra población se ha sentido vulnerable a la hora de poder verificar y conocer si es real, si otra persona estuviera cargando con la placa de este vehículo. Y a esto lo llamamos los vehículos clonados. Muchas veces que también ya va a informar aquí nuestro director por qué es importante que nosotros conozcamos. Y muchas veces nosotros tenemos la susceptibilidad de quién está cargando con nuestro vehículo, si nuestra placa está siendo usada de buena manera, porque quién tiene que ser el único que puede cargar es el dueño del vehículo. En ese sentido, a través de cada cargillo que cualquier persona boliviana realice ahora en la estación de servicio, le va a llegar una notificación a su celular. Y si la persona que no está cargando y es el dueño el que está realizando, puede hacer la denuncia directamente, que va a llegar en el aplicativo, a través de lo que es la denuncia, formulario de denuncia de la INH, usted ingresa la placa, la descripción de la denuncia, y conforme el decreto supremo 49.10, esto va a llegar a lo que es la central de compra y venta, e inmediatamente la INH va a derivar esta información a lo que es las instituciones competentes que están dentro de esta zona. En ese sentido, a partir de hoy, ningún vehículo clonado debería cargar en las estaciones de servicio y eso va a ser con la ayuda de la población a través de las denuncias que hemos hecho. En ese sentido, vamos a empezar a identificar estos vehículos ilegales que estuvieran clonados en el estado boliviano y vamos a empezar a ver dos condiciones. Que no se generen repetitividad en las estaciones de servicio, y que no existan excesivos cargados como Ciber. Ustedes deben recordar que en los últimos 15 días, 30 vehículos han cargado más de 300.000 litros en las estaciones. Este aplicativo nos va a ayudar ahora y solicitamos a la población que se descargue el aplicativo y empiece a realizar las denuncias si es que existiera un vehículo clonado en cada familia.